Hola, bienvenidos al podcast de Guardian Project. Yo soy Fabi y el día de hoy vamos a hablar de ProofMode, una aplicación disponible para Android y iPhone que te permite transformar la multimedia que capturas con tu celular en evidencias notariadas respaldadas por firmas criptográficas y una serie de metadatos que se capturan con los sensores de tu dispositivo. Estas evidencias pueden ser utilizadas en casos legales o para respaldar cualquier documentación que hagas con tu teléfono. El día de hoy están conmigo Armando y Nicolás del Laboratorio Popular de Medios de México y los invitamos porque recientemente utilizaron ProofMode para documentar un caso práctico muy interesante. Armando, Nicolás, bienvenidos. ¿Qué les parece si empezamos por platicar un poquito de quiénes son ustedes y lo que hace el Laboratorio Popular de Medios? Sí, bueno, hola a todas a los que nos están escuchando, un gusto estar aquí en este espacio compartiendo con ustedes. Y nosotros somos el Laboratorio Popular de Medios Libres y básicamente nos dedicamos a acompañar a comunidades que estén en procesos de defensa del territorio y en esos procesos nosotros aportamos todo lo que sea el acompañamiento en el uso de la tecnología y la comunicación. Nosotros venimos de hacer periodismo comunitario, de hacer radio comunitaria, somos gente de las comunicaciones, pero rápidamente al hacer comunicación también implica usar tecnología y rápidamente nos vimos enamorados de ese mundo y lo que hacemos es compartir todo lo que hemos aprendido en tecnología para la comunicación a estas comunidades que necesitan estas herramientas para sus procesos de defensa del territorio, principalmente. Excelente. Armando, ¿quieres agregar algo más? Pues eso, somos una colectividad que tenemos poquito tiempo y a partir también de las necesidades técnicas, prácticas de la comunicación, nos hemos metido como más en la tecnología digital y pues por eso ahora coincidimos con ocupar este software, ¿no? para registrar mucho material del que comúnmente capturamos. Así es. Nosotros los invitamos el día de hoy porque ellos fueron parte de una caravana que recorrió varios estados del sur de México documentando daños ecológicos y a comunidades indígenas causados por un desarrollo turístico. ¿Nos pueden platicar un poquito acerca del desarrollo turístico que está y el impacto que está teniendo en esas comunidades? Pues, bueno, sí, hubo una iniciativa acá en México que se llamó la caravana El Surresiste, la caravana internacional y encuentro internacional El Surresiste y fue visitar durante 12 días pues varios estados del sur, sureste de México y documentar principalmente afectaciones pues ambientales, socioambientales, ecológicas de los impactos que tienen muchos de los proyectos que se están desarrollando, entre otros turísticos, pero hay pues comerciales que están afectando a la zona y por eso se nos hacía importante que el trabajo que estábamos documentando, al cual nos invitaron a hacer ese trabajo pues tanto periodístico de sacar la fotografía, el video, hasta la parte digital, de almacenarlo, este, trabajar la curaduría del material capturado, pues todo eso pues nos ayudó, ¿no? Esta herramienta y en general este, pues como que buscamos que la información que estamos obteniendo de las comunidades pueda servirles en todos los ámbitos, ¿no? No solo en el de difusión, sino también como un recurso legal, como una forma pues de dejar claro que pasó eso en tal momento, y bueno, pues se nos hizo importante ahorita ocuparlo y pues fuimos a lugares pues impactantes donde está el proyecto del Tren Maya, el Corredor Interoceánico, fuimos en términos de cambio climático a una comunidad que se llama El Bosque en Campeche, que pues está pues literalmente ya bajo el agua del mar, se lo está comiendo el mar, pero esta cuestión de, pues del, que se descongelen los polos, ¿no? Y que esté subiendo la la marea, ¿no? A nivel global, y bueno, pues fue impactante y bueno, pues nos ayudó, insisto, esta herramienta también a capturar esos momentos. Claro. Si es posible, ¿podemos mencionar algunas de las otras organizaciones que participaron en esta caravana o activistas o quién más colaboró con ustedes en este momento? Esta caravana, la caravana por nombre llevó El Sur Resiste y fue convocada por el Congreso Nacional Indígena. El Congreso Nacional Indígena es un espacio de encuentro, de coordinación también, de muchas comunidades originarias en México, que están abogando por procesos de autonomía, por procesos de construcción de una alternativa al modelo capitalista. Entonces, justamente la comisión, o sea, la caravana en sí estaba conformada por miembros de estas distintas comunidades originarias de México, de distintas regiones, y también se invitó a participar gente del extranjero, principalmente gente de Europa, muy cercana al zapatismo y a la caravana que hizo el zapatismo hace unos tiempos atrás por Europa. Esa misma gente que conoció el zapatismo se vio muy interesada también de participar en esta caravana, y entonces también contamos con un componente internacional bastante importante que también eso ayudó también a difundir de mejor manera lo que estaba sucediendo. Y pues nosotros fuimos invitados como organización de apoyo para ver todo el tema de, justamente de coordinar el tema de la comunicación y de cómo se generaba la publicación constante durante la caravana de los contenidos. Entonces, en ese sentido, como dice Armando, pues todas estas herramientas que nos permiten a nosotros dar certeza de lo que estamos registrando es verdad, es muy importante. Porque ya no solamente nos queda como dice el impacto mediático, sino que también ese material ahora se transforma en un material útil para una estrategia jurídica que pueda permitir generar ciertos impactos o cierta resistencia también desde un lado legal a estos proyectos, que en el caso, por ejemplo, del Tren Maya, ya han sido puestos en duda en los tribunales y la misma Corte Suprema, ha puesto en duda los estudios de impacto ecológico de este tren. Pero aún así, pues este proyecto continúa. Entonces, todo este tipo de herramientas nos ayudan y este tipo de producción también de contenido ayudan a fortalecer la defensa del territorio y del medio ambiente. ¿Cómo cuántas personas participaron en esos 12 días de excursión a través de México? Sí, eran tres buses llenos, estos buses de interciudades y uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco coches mínimo a veces aumentaba a siete, dependiendo. A veces había ciertos territorios en que se nos sumaba más gente. Hasta más autobuses. Claro, desde la evidencia que nos compartieron, en cada lugar que paraban tenían como conferencias y diálogos con las personas locales y con el equipo que iba, que también es súper interesante. También desde la evidencia que nos mandaron, sabemos que tuvieron varios problemas en el camino. ¿Hay algunos que quieran compartir en el podcast? Pues sí, o sea, sin duda un proyecto de documentación crítico en un territorio ahorita políticamente pues gobernado a quien le estás criticando, pues puede generar riesgos, ¿no? Y por eso también, de hecho, sentíamos la importancia de poder validar nuestra documentación. Y pues sí hubo muchos problemas durante el recorrido en el sentido de las revisiones, detenciones, los retenes, los puestos de control, tanto militares, migratorios, policíacos, y de otro tipo que nunca supimos a bien a bien de si eran de alguna institución policíaca o militar o otra cosa. Y bueno, pues eso, y también nos tocó documentar un poquito eso, que era un poco el objetivo. La caravana de tantas personas, una parte importante de ese grupo, iba en calidad de comunicadoras, comunicadores, con el ánimo de compartir la denuncia. Y pues parte de la denuncia es la militarización que se está dando a nivel nacional, pero principalmente en estos corredores turísticos, industriales, comerciales que se están generando. Y pues sí, nos salió mucho de ese tipo. Afortunadamente no hubo consecuencias negativas para nadie, o sea, fue un saldo blanco. ¡Qué bueno! Pero sí, sí hubo mucho acoso, seguimiento de fuerzas armadas, de todo tipo. En México, pues no es tan común de repente ver como un cuerpo castrense, así, corte militar, entrar en medio de un meeting, por ejemplo, o llegar tan cerca, tan próximo a una manifestación y fotografiarle. Y ahora sí fue muy recurrente, fue constante, en el lapso de los... Todo el camino, ¿verdad? En Candelaria pasó, en Felipe Carrillo Puerto pasó, sufrió. Incluso, por ejemplo, hay unas imágenes de Candelaria, que es una policía municipal que entra grabando con un teléfono. Eso era un terreno privado, ni siquiera era un espacio público. Y era el espacio donde nosotros estábamos, ni siquiera estábamos haciendo una actividad pública. Estábamos en nuestra reunión, en nuestra asamblea, y era el lugar donde habíamos dormido. Y así la policía llegó, entró como si nada, y empezó a grabar. Entonces, sí nos sorprendió mucho la militarización de la zona. O sea, eso también como denunciar y como poner aquí, y algo que nos sorprendió cuando fuimos allá, es que el Tren Maya no lo está construyendo el Ministerio de Obras Públicas de México, o la Secretaría de Obras Públicas, lo está construyendo el Ejército. El Ejército es el encargado de construir el Tren Maya. Por lo cual, toda la zona de construcción del Tren Maya, que abarca toda la península de Yucatán, está militarizada, profundamente militarizada. Se están creando cuarteles nuevos. Cada una de las estaciones es un nuevo cuartel que se está actualmente en construcción. O sea, no es que vaya a ser un cuartel, pero actualmente es un cuartel. Ahí duermen y viven los militares en las zonas de construcción. Entonces, uno imagina que los militares están coordinados, ¿no? Entonces, si uno pasa un retén de militar, dos reténes de militar, ya se avisarán de que a los diez siguientes, de que va esta caravana, ya está la información, ya nos presentaron todos los papeles, ya está claro quiénes son, y para que nos dieran libre paso, ¿no? Para avanzar sin tantos problemas. Pero la verdad es que al contrario, se intensificaron las búsquedas, se intensificaron la pedida de papeles. ¡Guau! Entonces, o están descoordinados y no se coordinan entre ellos, o pues era una intención de acosar y molestar y poner nerviosos y nerviosas a las personas. Ok, ¿pueden compartir con nosotros algunos de los protocolos de seguridad que establecieron o las medidas que surgieron cuando esto empezó a pasar entre ustedes? ¿Qué medidas tomaron para protegerse y para evitar que esto pasara a mayores? Sí, pues... Sé que no los dejaban tomar video o audio a veces cuando los detenían por la información que compartieron con nosotros. Entonces, ¿hay alguna otra cosa que tuvieron que tener cuidado? Derecho humano, adelante. Sí, pues yo cuento lo de que tenemos contacto con la gente. Sí, bueno, o sea, en todo momento hubo acompañamiento de grupos de derechos humanos, de observadores de derechos humanos, la mayoría de ellos civiles. Extranjeros también. También había una comisión de seguridad y algún protocolo mínimo, por ejemplo, de los que traían radiolocalizadores que iban en los autos o en los autobuses, los responsables, pues tenían comunicación y ciertos acuerdos de cómo dirigir la caravana. Pero sí, mucho fue que en el momento de repente se tuvo que improvisar con lo que faltara. Y pues sí hubo muchas revisiones y algunas fueron un poquito más agrestes y otras a veces eran más tranquilas. Pero eso yo creo que lo principal es que iba un grupo de observación de derechos humanos que eran los que hacían el primer acercamiento con el Ejército, etc. También se dio aviso a autoridades. O sea, se mandó una carta a las gobernaciones de los estados avisando del paso de la caravana. Eso también se hizo. Dale. Y pues eso, como dice Armando, eso como desde un lado, desde como la parte colectiva de la caravana, en la cual nosotros nos invitaron a participar en la Comisión de Comunicación en específico. Nosotros no estábamos tanto en la Comisión de Organización y Seguridad. Y luego nosotros, aparte, como comunicadoras y comunicadores que estamos constantemente en territorios complicados, amenazados, tenemos nuestros propios protocolos de seguridad. Y eso básicamente consiste en que tenemos gente de confianza que no va al lugar, que están monitoreando nuestro avance con relación a los itinerarios de la caravana y también de las informaciones que nosotros les vamos dando. Y en el caso de que nosotros tenemos también dentro de ese protocolo ciertos niveles y si se activa ya una alarma de alerta, pues esa persona está cargada de comunicarse con distintas organizaciones de derecho humano en la Ciudad de México y a nivel internacional, que tienen nuestros datos, conocen nuestros casos y tienen nuestra información para poder hacer presión directa a las altas esferas de gobierno. Básicamente. Eso es como que las dos maneras que tenemos. Y en estos casos, cuando sintieron incertidumbre y cuando estaban sintiendo que estaban en riesgo, tener herramientas como Proof Mode que son gratuitas y que son fáciles de usar y que les permiten documentar cosas que pueden ser verificadas en el futuro por una corte, ¿ayudaría integrándose en los protocolos de seguridad que ustedes ya tienen? ¿Les da más confianza? Pues, o sea, como periodista, sí. Yo siento que como parte de una caravana es un riesgo. O sea, sacar una cámara ante un hecho de vulnerabilidad es un riesgo, pero pues como periodista sabes que ese riesgo lo corres constantemente. Y saber que tienes un registro un poquito más sólido también del momento pues también te puede ayudar. Tal vez no es lo más seguro. O sea, el tomar la foto, por ejemplo, en el momento cuando está tal detención, otra situación de tensión. Pero sin duda saber que puedes tener un mejor amparo, validez. Si sobrevigues a eso. Pero sí, y bueno, o sea, es que como periodista pues sí, uno pues sabe que corre ese riesgo. O sea, fuimos a una caravana que no era como un camping. Ya, no andaban de vacación, es cierto. Sí, yo estaba, sí. O sea, sabemos que... Se tiene que proteger, claro. Y había ya... Había experiencias previas de otras caravanas donde, y bueno, al momento, ¿no? Hay lugares en el país que son difíciles de cruzar por muchas cosas, ¿no? O sea, principalmente pues el crimen organizado, la violencia está muy desatada incluyendo el sureste mexicano. Entonces, cruzarlo, pues no, no era fácil. Pero era parte del reto, del ánimo de hacer la difusión. Nos habían invitado a hacer comunicación, teníamos que comunicarlo. y pues sí, ayuda a ProofMod en ese sentido de poder tener más certeza de lo que estábamos tomando de fotos, capturando de imágenes, almacenando de material e informando, ¿no? Sí, no, por supuesto que ProofMod es una ayuda a la hora de eso, de obtener estos datos de manera más sólida. Porque nosotros tenemos experiencia aquí en México con este tema, o sea, y... Por ejemplo, una experiencia hace unos años atrás en Nocchistlán, en Oaxaca, hubo un levantamiento de profesores y el ejército, la policía disparó a matar a personas. Y en la prensa oficial y el gobierno decía que no, que solamente la policía había salido con toletes, o sea, con palos, a golpear gente. No habían muerto, eso era falso, era un invento de los medios libres, de la prensa alternativa, de las redes sociales. Entonces nosotros, un compañero se juntaron las fotos de la policía disparando y se publicaron, y de hecho se publicaron por seguridad del compañero en varios medios al mismo tiempo. Y a las pocas, una o dos horas después, el gobierno de México saca un comunicado de prensa donde dice que esas fotos son falsas, son de otro día, de otro momento, de otra situación. Y ahí lo que, como reaccionamos nosotros, fue que agarramos los metadatos que tenía esa foto y los publicamos junto a la foto y salimos nuevamente con una campaña coordinada en prensa para desmentir nuevamente el gobierno. Y ahí fue cuando ya se pudo romper la barrera de los medios de comunicación de paga, esta mentira se cayó y ahora en México es conocido el caso de Nochistlán y los muertos de Nochistlán. Entonces, poder tener una herramienta como Proof Mode que ya nos da una solidez más encriptada, criptografiada, certificada, es para nosotros también nos ahorra esa preocupación de tener que luego estar diciendo esto es de verdad. No, miren, aquí están, aquí están todos los datos, los pueden llevar frente a un perito o un juez y él les va a certificar de que esto es real. Entonces, en ese sentido, Proof Mode sí es una gran ayuda para este tipo de labor, totalmente. Ok, podemos platicar un poquito más sobre qué otras herramientas utilizaron aparte de Proof Mode para documentar no solo software pero también hardware y si usaron cámaras profesionales, cámaras de video o si fue todo documentado con teléfonos celulares. Bueno, lo que pasa es que tenemos una comisión de comunicación amplia y los dispositivos eran muy variados. Sin duda, todos contaban con móvil, todos tomaron con su móvil pero sí como el trabajo más profesional se hizo en dispositivos más grandes tanto de cámaras de video, cámaras de audio. ¿Utilizaron drones? Drones, dron, estabilizadores de estos DJI. Sí, y cámaras de gran formato, 4K. De video, XLR, cámaras de fotografía XLR, reflex que hacen video. O sea, eran como 52 personas escritas, eran al menos en comunicación sí había como unos 15 países y muchos iban con el ánimo de documentar entonces traían, pues muchos traían equipo, ¿no? Como pensado para participar en la documentación. nosotros por como comisión de comunicación pues llevábamos PCs, o sea, sí íbamos las y bueno, pues ahí un poco el trabajo era el almacenaje y llevar las redes y eso pues nos ayudaba mucho el PC, aunque también pues nos ayudábamos con el teléfono y como estábamos con el PC móvil y en otras tareas como conduciendo el móvil nos ayudaba mucho al registro de foto y video rápida, aquí quizás pues a veces el reto para en general técnico siempre es llevar un buen dispositivo que pues que corra bien las aplicaciones porque en general de repente en el camino tres, cuatro aplicaciones más por X o Y razón y y a veces esos el teléfono así como se alentaba este pero en general o sea el teléfono como una muy buena herramienta de comunicación pues también es importante y y bueno a mí en lo particular me ayudó porque pues eso no tenía que ir por el tripé o la cámara sino ocupaba pues el más práctico rápido entonces me imagino que tienen muchas horas de montaje fotos videos y audio de esta caravana ¿cuál es el siguiente paso con esos materiales? ¿cuáles son sus metas? ¿qué piensan? varias metas la primera meta era ordenar todo el material y ponerlo en varias copias físicas ordenado cronológicamente y por lugares y por autores y por todo eso ya se logró ya está hecho y entonces ahora lo que vamos a hacer es ingestar este material es tomar este material y lo vamos a subir a una plataforma que nosotros trabajamos que se llama Memoria Viva que es una plataforma que viene desde 2018 acumulando videos de violaciones de derechos humanos primero en Chile en el contexto de la protesta chilena que luego vino en lo de la constitución luego también esa base de datos se alimentó con videos de Argentina durante la pandemia ahí ellos tuvieron con toque de queda y Argentina es un país especialmente sufrido o sea acosado sufre mucho con el tema de gatillo fácil que son ejecuciones extrajudiciales de jóvenes por parte de la policía y eso se vio muy intensificado en la pandemia y estos videos apuntaron también a registrar esas violaciones de derechos humanos por parte de la policía en estos toques de queda luego también se incorporó material de Perú Colombia se está trabajando también con material de Ecuador entonces queremos que también si bien estos otros materiales son básicamente de contexto de protesta que se están resguardando en esta plataforma libre y autónoma también creemos que este material no de protesta sino que de denuncia de lo que está sucediendo también puede servir también debe ser almacenado de la misma manera de una manera segura resiliente autónoma alejada de las grandes corporaciones alejada de los gobiernos entonces creemos que es importante incorporar también en la base de datos de memoria viva todo lo que se registró y todas las afectaciones que se pudieron registrar en la selva maya porque si también está está fuerte o sea sí información sobre esa caravana también la publicamos nosotros como parte de Proof Corps que es un programa de Proof Mode para documentar cosas que están pasando en el mundo y sé que también el Sur Resiste tuvo un sitio web donde publicaron lo que estaba pasando en la caravana y cuando terminaron también sigue activa esa página sí sí además nos tocó también ayudar en el portal pues es el surresiste.org ahora se después de la caravana y el encuentro se decidió mantenerse como una campaña global pues de observación hacia esos espacios que fuimos a visitar hace unas semanas se hizo una actualización de los espacios visitados de cómo sigue creciendo la afectación y pues ahí la página sigue también siendo un espacio ahí como de referencia y eso pues sí justamente en esa página web hay que seguir sintonizándola así conectándose sintonizando muy antiguo porque porque como comenta Armando esa página sigue activa en el contexto de la campaña global del Sur Resiste se van a seguir siguiendo informaciones se van a seguir publicando llamados a actividades y también bueno hablábamos de Memoria Viva como una forma de almacenarlo para los procesos de incidencia jurídica pero también prontamente en la página web vamos a publicar un micrositio con el recorrido de la caravana con videos hechos a partir de toda esta recopilación de datos y videos que se hicieron eso ya se están editando hay una comisión internacional que se reúne cada dos semanas y están editando estos videos para que en la fecha para el 17 de agosto por allá ya quieren actualizar la página web con los distintos videos e informaciones extras fotos selección de fotos de lo que se registró y todo entonces la página sigue súper viva para que sigan ahí súper atentos súper bien por último platicamos un poquito de su experiencia incorporando Proof Mode entre sus herramientas digitales su experiencia de usuario sé que no la habían usado antes de la caravana y la incorporaron inmediatamente como usuarios nuevos ¿cómo la vieron? ¿complicado? ¿simple? ¿agregarían algo? ¿algo les faltó? pues para mí se me hizo sencillo de instalar sencillo de usar pues como todos los softwares yo creo que cuando leo una de las indicaciones pues como que queda claro desde el primer momento si uno se lee todo este y quizás lo que me llamaba de repente era que al menos en mi dispositivo no podía grabar video desde la aplicación que ofrece el Proof Mode o sea sí ya después me quedaba claro que podía grabar con mi propia grabadora ya preinstalada y que teniendo ya activado Proof Mode pues se iba a quedar el registro pero creo que a lo mejor agregarlo ayudaría luego en este debate de poner alguna cámara eso nada más y creo que es muy buena herramienta y práctica de ocupar muy práctica sí para mí también coincido con Armando pues si uno se lee las cosas con calma viene bien explicado me gustó mucho que para mí en especial me gustó mucho que funcionara en segundo plano o sea que yo puedo seguir usando mi cámara normal y ya yo luego decido si es que cuál o tal o cuál el video lo voy a pasar por Proof Mode me pareció muy cómodo porque eso no implicó que tuviera que cambiar mis hábitos de uso del teléfono entonces me gustó mucho yo personalmente el problema que tuve ahí creo que mi teléfono no estaba muy de alta gama pero cuando ya ponía muchos videos juntos y de muy largos ya se demoraba mucho y no lograba procesar y hacer el zip pero una vez que ya empecé a trabajar con video más corto o enviándolo uno por uno los videos ya no tuve ningún problema y funcionó la herramienta bastante bien y si pudiera hacer yo hacerle como alguna modificación o cambio me gustaría que tuviera como opción de cámara espía o sea porque necesito tener para poder grabar el teléfono y dejarlo por ejemplo en algún lugar en el coche o en un lugar así como medio escondido actualmente si yo lo pongo va a quedar la cámara andando y se va a ver que el teléfono está prendido así es tuviera la opción de que se pusiera a grabar y la pantalla se fuera como al salvado de pantalla o se pusiera negro y aún así siguiera grabando sería muy útil porque eso sería muy útil para las situaciones en que uno tiene que pasar más desapercibido de que está grabando porque hay situaciones en que uno puede grabar sin problema pero hay otras que pues sí es más complicado entonces eso sería de gran ayuda tiene sentido y es muy buena recomendación para futuros desarrollos de ProofMode que definitivamente vamos a considerar bueno muchísimas gracias Nicolás y Armando por acompañarnos el día de hoy esto ha sido todo si nos quieren visitar vayan a www.proofmode.org